Lumen publica Vida Imaginaria, un texto inédito en castellano de Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una escritora italiana, crítica literaria, ensayista, novelista, como pocas mujeres que ha escrito durante el siglo XX. La verdad es que toda su obra es magnífica. En particular, Vida Imaginaria reúne ensayos, cartas, artículos de diarios que se publicaron, por ejemplo, en el Corriere y de la Cera, y que ella misma selecciona para publicar en Mondadori en 1974. Este libro se publicó en 1974, cuando uno lo lee hoy. Es increíble la actualidad que tiene, tanto en lo que respecta al mundo literario, el mundo editorial, la crítica literaria, la mirada lectora y crítica de los libros, como así también su mirada sobre el ser mujer escritora. Natalia Ginzburg, a mí me gusta decir siempre que era una feminista sin necesidad de autoproclamarse así. Su vida fue una vida feminista. Su forma de llevar adelante su profesión, sus encuentros con autores como, no sé, Ítalo Calvino, que era un gran amigo, su descubrimiento de autores tan importantes, en Einaudi, que era la editorial donde trabajaba, las decisiones que ha tomado en su vida con respecto a su marido, con respecto a sus hijos, vivió siempre de manera feminista. Y eso se traduce muchísimo en sus escritos, en su forma de ver el mundo. Natalia Ginzburg es una autora fundamental del siglo XX. Si no la leíste, está muy bien empezar por esto, que reúne este volumen, por ella misma, reúne sus artículos, digamos, primero, sus artículos donde ella recién empieza a incursionar en esta idea de la escritura. Y en el prólogo ella explica que cuando los recolectó había decidido que los iba a ampliar o arreglar o editar y que finalmente los dejó escritos así como los había publicado, porque su experiencia como escritora también es bastante interesante de leer. Y quería quedarme con el final de una introducción que ella escribe en el momento, en el 74, cuando se publica Vida Imaginaria, que dice así. De la repulsión que causa estrechar con los lectores una relación tan áspera y expuesta, del miedo a escribir mal por prisa y ansiedad, del deseo por enterrar en las profundidades de uno mismo la ansiedad y la prisa y de anular la expectación que genera la aceptación o el rechazo, y del deseo de escribir, como siempre se ha escrito, es decir, sin prisa y sin ansiedad, y manteniendo con quienes leerán relaciones insensibles y subterráneas, nace en la novelista la atormentada felicidad de escribir artículos para las páginas culturales de los periódicos. Esta idea de mantener con quienes lean relaciones insensibles y subterráneas es lo que define a la Natalia Ginzburg, escritora de artículos y de no ficción. Siempre, cada vez que ella publicaba, se armaba algún lío. Una mujer tajante, dura, por momentos muy áspera de leer. Natalia Ginzburg es una gran pensadora del siglo XX, universal, majestuosa, y este libro no es la excepción. Si nunca leíste a Natalia Ginzburg, empezá por acá. No te la pierdas. Una vez que empezás, toda ella vas a querer leer, porque es hermosa. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg es una gran pensadora de la Natalia Ginzburg. Gracias.